...así que cuando quieras. Vale, pues la introducción va un poco por eso. Era la excusa de explicar cosas de Illustrator, porque me ha pasado ya que algunos de vosotros usáis otros programas y os peleáis con algunas cosas que son más difíciles de dibujar o de hacer. Y Illustrator está ahí y nadie se acuerda al final de él, ¿vale? No mucha gente lo usa. Entonces, antes de aclarar y de empezar a ver Illustrator o Photoshop y meternos en vereda, lo que voy a explicar un poco es la diferencia entre lo que es Illustrator y Photoshop, ¿vale? Porque no son el mismo programa porque no hacen lo mismo. Entonces, Photoshop sería tratamiento de imagen directo, ¿vale? Lo que hace es gestionar los píxeles de una imagen y aplicarles efectos o así. Entonces, se interpreta las cosas píxel a píxel. Y luego, por otro lado, tenemos Illustrator, que lo que hace es dibujo vectorial. Dibujo vectorial son fórmulas matemáticas. Entonces, virtualmente es infinitamente escalable. O sea, da igual lo que hagáis, que lo podéis extrapolar a cualquier tipo de superficie, tamaño o lo que necesitéis, ¿vale? Y de ahí se hacen las cosas de las fachadas, los cartelería que ponen en las fachadas y ese tipo de cosas. Entonces, sobre el tema que nos toca, yo cogí un tema así un poco de actualidad. Y sobre todo, teniendo en cuenta que ahora todos estamos un poco recluidos en casa, que es el tema del streaming. Tengo aquí unos ejemplos antes de ponernos a diseñar, para que veamos qué elementos componen un poco los overlays que usa la gente. He elegido unos cuantos, pero vamos, si ponéis overlay en Google Images, tenéis ahí a patadas. Entonces, principalmente se usan elementos que componen la escena, ¿vale? Los vamos a intentar separar en capas, para que los podáis poner también montar en el OBS, en diferentes capas. En el OBS o en el Streamlabs o en el programa que uséis. Y podamos intercalar vídeo entre medias y queden, pues eso, como cuadritos, marcos y cosas así, que os van a dar el carácter personal que tiene cada uno. En su stream. Entonces, yo he elegido unos cuantos y vais a ver que aquí hay, son todos muy similares. Y lo que suelen llevar son unas marquesinas superiores o inferiores, que pueden ser de diferentes tipos. Aquí, por ejemplo, el elemento, lo podéis ver aquí separado. En el que salen, pues, la última persona que se ha suscrito, el último seguidor, la última persona que ha donado, o lo que sea. Ese tipo de cosas que luego van con unos elementos activos que son interactivos mientras vosotros estáis en el stream. Luego, siempre suele haber en algún lado la colocación de un nombre, un logotipo, un marco de la cámara, un marco para el chat, un marco para la pantalla. Si la pantalla no se está jugando a pantalla completa, ¿vale? Luego hay otro punto de vista de streams que suelen ser más, se ve todo el juego de fondo y las cosas flotan por encima. Entonces, yo voy a diseñar un poco y vamos a ver cómo se puede diseñar esto en Illustrator. Y luego, cuando ya tengamos las cosas dibujadas y más o menos colocadas, las intentaremos llevar a Photoshop para ahí ya aplicarle los filtros que hagan falta y darle esos últimos retoques para poder extraer la imagen. Entonces, bueno, yo voy a empezar con Illustrator, ¿vale? Yo voy a abrir aquí. El que quiera que pregunte o detenerme sin problemas, ¿vale? Voy a empezar lo fácil. Entonces, crearíamos un nuevo archivo. Como yo tengo una resolución de 1080 y ya sé que la mayoría de la gente no puede retransmitir en 1080, pero el OBS ya auto te lo escala automáticamente a la mitad, pues vamos a partir de 1080 para hacer todo. Entonces elegimos, podemos encontrarlo en vídeo o podemos encontrarlo en web, modificando valores o lo que sea. Yo creo que había cogido web para que me coja píxeles y luego le he dado el tamaño que yo quería. ¿Vale? 1920... ¿No tienes que ser móvil en Android? Sí. Cierto. Cierto, cierto. Pero hay que fijarse. Yo voy a hacer apaisado eso. Que esté en apaisado. Que si no os pasa. Vale, pues le damos a OK y nos creará un esto. Me voy a saltar algunos pasos para economizar. Yo como no quiero la pantalla blanca porque normalmente van a ser juegos oscuros o lo que sea, ya me he creado un poco de un layout. Entonces voy aquí y os explico qué he hecho. Lo que he hecho ha sido, con la primera capa, lo que he hecho ha sido dibujar un cuadrado. O sea, coges un cuadrado, lo puedo borrar, no me importa nada. Lo borramos. Cogemos un cuadrado, pinchamos en la esquina que me la coge automáticamente y tal. Vale, un rectángulo lo tenemos aquí. Yo los tengo sacados. Siempre podéis sacar todos los paneles, podéis modificar lo que sea. No me voy a meter un poco en eso. Salseáis vosotros eso porque si no nos podemos tirar aquí hasta dentro de dos días explicando herramientas. Entonces hacemos un cuadrado y le cambiamos el color. No sé por defecto si solo te pone, cuando abres la primera, si solo te pone el trazo y te lo pone transparente. Entonces, pues bueno, le cambiamos aquí el color y lo he puesto oscuro para que luego se vea lo que vayamos haciendo. Bueno, hemos visto que nosotros teníamos un layout con varios elementos. Entonces lo primero sería, aunque sea de forma básica, colocar los elementos donde vamos a quererlos en pantalla. Entonces nos vamos aquí, creamos otra capa. Vale. La colocamos donde queramos. Esto es como Photoshop, no hay mucha diferencia en cuanto a las capas que están por encima, pues tapan a lo que está por debajo. No hay mucho que discutir. Y yo voy a hacer marcos de texto. Porque así ya pillamos un poco el tamaño de la fuente, la tipografía y demás. Obviamente, si tenéis una idea clara de cuál es vuestro diseño, cuál es vuestro estilo o lo que queréis transmitir, pues ya tendréis fuentes que os gustan. Otro tipo de elementos gráficos que ya tengáis definidos como vuestra imagen personal. Entonces teníamos por aquí... Uy, no me está escribiendo. Vale. Esto pasa por preparar cosas antes que se te queda la fuente enorme. A ver, vamos a poner 60. Voy a poner inglés. Y cambiamos el color a blanco. Y vamos a ir haciendo elementos. Más que nada para tenerlos y saber cómo colocarlos. Entonces, lo que podemos hacer ahora sería pulsar Alt y arrastrar con la herramienta básica, que es la V. Es que yo eso me veréis que intento pulsar... Pulso teclas y no me doy cuenta. Así que si alguien tiene duda de eso, de las teclas, pulsar. ¿Vale? Con la flecha básica, si pulsáis Alt, veis que el iconito cambia como a dos flechitas. Con esto podéis duplicar todo lo que queráis. Entonces, en vez de andar haciendo todo el rato caja de texto, definiéndole tamaños o lo que sea, pues son cosas que os van a ayudar a ser un poco más rápidos en este caso. Entonces, tendríamos que hemos dicho... Que teníamos la persona que había donado, ¿vale? Y la persona que se había suscrito, ¿no? Pues vamos a poner LastSub. Y ahora, a mí me gusta reducir la caja a lo mínimo del tamaño de la letra. Porque esto luego nos va a ayudar a usar opciones que tiene Illustrator, que no tiene Photoshop, que son las opciones de alinear. Son opciones que a mí me parece bastante potente y vamos a tardar muy poco en colocar las cosas. Luego ya veréis. De momento voy a crear los elementos. ¿Qué más nos haría falta? Pues no sé, si tenemos subs y la última persona que ha donado, pues vamos a poner también, yo que sé, redes sociales. Por ejemplo, que también la gente suele compartir mucho. Pues no sé, vamos a poner 4 o 5 Twitter. Esto lo vamos a hacer con letra un poco más pequeña, porque vamos a poner más elementos. Así que vamos a poner Twitter. Vamos a poner YouTube. Vamos a poner Instagram, por poner alguna. Y por último, Discord, porque también hay muchos que tienen, muchos streamers que tienen su canal de Discord. Vale, más o menos estos serían los elementos. Luego habría que colocar los elementos que podrían ser flotantes y que tendrían su movimiento, que podemos hacer más o menos, que sería la cámara, pero es un poco relativa la cámara. Porque como la podemos mover, y dependerá mucho del juego que estemos o de la escena que estemos transmitiendo, donde irá la cámara, o no es lo mismo en un juego ponerla en una esquina, porque igual tapa el minimapa, y es importante que se vea el minimapa, o en otro juego te interesa igual tapar el chat del juego, porque estás en un juego multiplayer. Entonces, como este elemento va a volar, vamos a dejarlo un poco fuera del diseño, y luego ya le daremos las características del diseño que elijamos. Entonces, nos quedaría igual nuestro propio nombre, para que la gente sepa a qué persona estamos viendo. Así que yo voy a poner el mío, vale, nuestro nickname. Vamos a hacerlo un poco más grande, de letra. Vamos a ponerle, yo qué sé, 120. Y no sé por qué me lo acaba de reiniciar. Vale, pues ya tendríamos los elementos, y con esto podemos jugar. Normalmente las cosas que no nos interesan, o las cosas que no tienen tanta trascendencia, como pueden ser las cosas estáticas, Twitter, YouTube, Instagram, Discord, suelen ir más pequeñas, como veis aquí, y solemos, la gente en general, las suele colocar como por abajo. Entonces, las vamos a dejar más o menos por abajo. Luego ya alinearemos y todo. Y en cuanto al nombre de la persona y el último donator, o el último subs, o el último follower, van un poco... eso ya cambia mucho más. Vais a ver gente que mantiene su nombre en el medio de la pantalla, nombre, logotipo, lo que sea, en medio de la pantalla, y pone las cosas a los costados. Vas a ver gente que las pone alineadas a un costado, y luego pone su logotipo, nombre, aquí arriba, a la derecha. Esto va un poco más para vosotros, la elegibilidad que tenga. Hay que tener en cuenta que normalmente en occidente leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, con lo cual estamos acostumbrados que cuando se abra un vídeo de YouTube, un canal de lo que sea, miremos a esta esquina primero. O sea, leamos así, los cuadros, las fotos, la mayoría de cosas tienden a leerse en esta dirección. Con lo cual, pues, poner un elemento importante en esta esquina tampoco es descabellado. ¿Vale? Yo voy a ponerlo en el medio, pero bueno, si queréis a alguien sugerir alguna posición, porque os apetece, estáis a tiempo. Pues nada. Hay poco participativos, ¿eh? Ya, yo quiero, a mí me gusta hacer charlas dinámicas, pero aquí he estado todo el mundo callado. Pues cuando ya tenemos un poco los elementos definidos, vamos a hacer reglas, ¿vale? ¿Cómo dibujar reglas? Por defecto, veis, suele abrirse así. Entonces, damos control R o vamos a ver reglas, ¿vale? Y nos saldrán aquí las reglas que son, pues eso, las reglas van cambiando si hacemos en píxeles o vamos haciendo en pulgadas o en puntos o, o sea, la medida que cojamos, centímetros o lo que sea. Pero siempre van a partir de esta esquina. Entonces, ahora, si queremos nosotros colocar una regla, esto es igual que en Photoshop. Arrastras desde la esquina y la colocas desde donde quieras. ¿Vale? Las ponéis, voy a poner unas cuantas más o menos. A mí me gusta dejar unos márgenes para no saturar la pantalla y para que nos dé para hacer alguna filigrana si queremos luego dibujar o decorar esto. Entonces, el margen superior e inferior los vamos a dejar más cortitos y los laterales les vamos a dar un espacio, una distancia superior. ¿Con las reglas puedes alinearlas con la mesa de trabajo igual que los objetos o van a ir diferente? Sí, ahora voy. Ahora voy a ello. Lo que pasa es que, claro, yo ahora he sacado las reglas. Fijaros que no estén bloqueadas, ¿vale? Porque si las bloqueáis, bueno, se llaman guías cuando las has sacado. Si están bloqueadas, pues desbloquearlas porque una vez las hayáis puesto, si no, no las podréis editar. Ni arrastrar ni nada. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es coger todas las reglas y llevármelas a otra capa. ¿Por qué? Porque a mí me gusta... ¿No me va a dejar? Sí, me tiene que dejar. Ah, vale. No me deja porque está esa capa oculta. Yo creo otra capa. Ah, mira, ya tenía unas guías allí. Pues nada, me la cargo. Vamos a hacer otra capa de guías. Una capa diferente. ¿Por qué? Primero, porque os aseguráis de que esté todo encima. Porque si tú haces una guía en la capa, yo que sé, en esta capa, en la capa 6 que tengo aquí ahora mismo, y luego ponéis otra capa encima, la lógica te dice que la guía va a estar encima de todo. Pero a veces no se cumple. ¿Vale? Sobre todo si bloqueáis la capa para que no podáis seleccionar las cosas, ya no podréis mover las guías, por mucho que las desbloqueéis desde aquí. Entonces, lo suyo sería que cojáis todas las guías y las hagáis directamente en otra capa. O si ya las habéis hecho, pues mira, las seleccionáis todas. No se ve porque la capa es azul y las guías son azules. No se nota la selección, pero bueno. Y desde el cuadradito podéis mover las cosas de capa. ¿Vale? Sin tener que cortar, pegar, ni nada. O sea, las movéis y os las deja donde estaban. Y ahora yo puedo quitar la capa del texto, que era donde estábamos trabajando antes, y veis que sigo manteniendo mis guías arriba del todo. Esas son cosas que vienen bien. Tener separadas, por eso, por eso mismo. Porque yo puedo ahora quitar las guías sin tener que ocultar, mostrar, lo que sea, con un clic. Y puedo bloquearlas también, con un clic. Sin tener que... Tal. Lo que preguntaba Surchi. A ver, voy a cambiarle el color de capa. Que lo podéis cambiar el nombre y todo con un doble clic. Le voy a poner un color... No. No quería esto. Quería un amarillo. Para que se vea, cuando selecciono la guía, que cambia de color. Vale. Lo que decía Surchi. Vamos al panel de alinear. Que por defecto yo creo que no sé si lo tendrás a mano. Porque claro, yo ya tengo las cosas colocadas. Pero vas a tener algún panel de alinear por algún momento. Si no, pues lo de siempre. Ventana. Y le marcas alinear. Vale. Y lo que pides tú es... Quiero alinear esta guía, ¿no? Y quiero centrarla. Porque quiero que esté en el centro vertical. Voy a hacer cosas a partir de ahí. Pues lo que tengo que hacer es... Marcarle aquí alinear con la mesa de trabajo. Porque si no, por defecto, creo que viene alinear con selección. Y claro, si solo selecciono una cosa, alinearla consigo mismo es una estupidez. No va a pasar nada. Y simplemente pues le dais a centrar vertical. Y ahí ya se ha puesto. ¿Vale? Entonces voy a hacer un poco esos márgenes y luego empezamos a alinear las cosas respecto a esas guías que ya habíamos colocado. Vale. Para mover las cosas, pues podemos moverlas a pelo. Pero si os fijáis, pues tampoco me dice muy... No es muy exacto aquí en qué distancia tengo respecto al borde superior. Así que podéis ir a sus coordenadas X e Y. Como es una guía y su coordenada X es infinita porque es raya, pues os saldrá un número enorme. Que puede que esté en el centro o no. Pero como lo que nos interesa en este caso es la Y, que es la altura, pues vamos a darle un margen. Voy a empezar con unos 45 píxeles. Está bien. Es un margen decente. Y ahora pues voy a alinear la otra guía a 45 píxeles. El truco está es que en estas partes de arriba, en la parte de poner los números, lo que podemos hacer es, igual que en Photoshop, cuando hay casilleros, o en casi todos los programas de Adobe, es... Podemos hacer funciones, o sea, escribir aquí como si fuese una calculadora. En vez de calcularlo nosotros, entonces yo puedo pegar la guía en 1080, ¿vale? Que es nuestro borde superinferior. Y entonces le puedo restar 45, que es la distancia que he dejado desde arriba. Y si le doy a Enter, ella se coloca a 45. Desde abajo, y así no tengo que comerme la cabeza. Vale, y esta, pues vamos a dejarle unos 150. Y lo mismo para el otro lado. Lo más fácil es moverla al borde. Que es 920. Y le restamos 150. Vale. Ahora que las tenemos, lo que voy a hacer es centrar el resto de elementos a esas guías. Que es la pregunta que has hecho tú, ¿no, Urchi? No sé si sigues por ahí. No, mi pregunta era si se podía alinear con la mesa de trabajo las guías. Los objetos se pueden con guías, pero no sabes si las guías se podían mover. Pero el resto se pone así. Puedes hacer varias cosas. O sea, ya has visto que hemos alineado con la mesa de trabajo. Y ahora, pues, puedes, igual que en Photoshop, arrastrar esto. Y ves que os salen las guías inteligentes, que son las rositas, ¿vale? Que os marcarían puntos de la mesa de trabajo. O, ya que tienes guías, lo que puedes hacer es seleccionar los dos elementos. Pinchar en uno de ellos para que sea el objeto clave. Y veis que le sale un reborde. Y ahora puedes alinear el resto con ese objeto. Con los botones de centrar. Así podría pegar esto directamente aquí arriba. Si selecciono las dos cosas. ¿Merece la pena ahora bloquear las guías para evitar que se muevan o no? El rollo es que si las bloqueas, no las puedes seleccionar. Entonces, si estás alineando en base a ellas con el panel de alinear, pues... Me refiero a bloquear la capa, no la capa en la que están las guías. No bloquear las guías. Creo que si bloqueas la capa tampoco te deja seleccionar. Entonces, ahora mismo, pues no, no te interesaría por lo mismo. Ahora mismo que las estás usando para seleccionar, pues no nos interesa. En el momento que no quieras o si quieres dejarlas bloqueadas y moverlo tú las cosas a mano para que se queden pegadas a la esquina. Pero ya ves que cuando hay varios elementos, empieza a saltar las guías automáticas y te empiezan a coger elementos que igual están muy lejos y a ti no te interesan. Y te cuesta más pegarlo a la esquina. Entonces, muchas veces es más sencillo y más fácil coger los dos elementos que quieres alinear. Marcar el elemento que no quieres que se mueva. Y, pues, alinear ahí. Pac. Pac. ¿Ves? Ahí la he liado yo porque no he marcado el elemento importante. Pues, control Z, selecciono el elemento que no quiero que se mueva y lo pego a la esquina. Entonces, voy a ir centrando las cosas un poquito. Vale, otra cosa que, por ejemplo, no he hecho y es que esto debería estar pegado a la derecha para que esté ahí. Y esto debería estar pegado a la izquierda. Bueno, entonces, la parte de arriba más o menos está centrada. Quizá veamos que más adelante nos interese igual bajar un poco esto o hacerlo la letra más pequeña, incluso subirlo un poco más. Pero bueno, de momento lo voy a dejar aquí porque hasta que no nos pongamos a dibujar las formas no nos influye tanto. Vale, y ahora tenemos los elementos de abajo. Vale, los elementos de abajo nos han quedado, bueno, sí, con cierto margen. Vale, el diseño que voy a hacer es llevar dos a un lado y dos al otro. Porque así en el medio tenemos margen por si queremos poner un logo o si queremos poner una barra de stretch goal que suelen poner mucho los streamers. Así que voy a hacer la misma mecánica de antes, ¿vale? O sea, no tiene mucho misterio. Esto, seleccionar y pegarlo. Vale, el primer elemento es fácil. Lo pegamos y lo pegamos. Pero ahora vamos a ver cómo podemos seleccionar. Vamos a ver, ya que los elementos son iguales, ¿vale? Solo he cambiado la caja del texto, solo la he cambiado en ancho, ¿vale? En alto es igual, puedo seleccionar los dos elementos, dejar este como base y darle a que me los alinee. Y esto también nos permite otra cosa importante y cómoda, ¿vale? Que si os fijáis aquí está apagada pero cuando cojo dos elementos y selecciono uno se enciende, ¿vale? Me deja escribir y es alinear con cierta distancia. Y esto nos puede venir bien, sobre todo cuando queremos maquitar las cosas pero no queremos andar poniendo un montón de guías para que todo quede ahí. Entonces quiero una distancia de, yo qué sé, 30 píxeles. Entonces le doy a este botón en horizontal. Pues 30 píxeles igual es muy poco, ¿eh? Pues puedo volver a coger y poner 130. Y colocar. Vale, esto está un poco mejor. Y ahora lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Alinearlo. Son este tipo de herramientas que nos ayudan a maquetar que Photoshop no tiene. O sí tiene pero son conceptos más complicados porque tienes que andar seleccionando capas. Y entonces te coge todos los elementos que hay en esa capa. No te deja elemento por elemento como si te permite aquí el Illustrator. Por eso para cuando queréis maquetar y colocar cosas o hacer un diseño siempre es más cómodo. Vale, pues ya tendríamos los elementos. Y ahora sí, pues podemos esconder las guías para ver un poco qué tal. ¿Qué tal se han quedado? Vale, yo en esta zona central que hemos dejado yo voy a poner un logo. Pero bueno, podéis dejarlo vacío, podemos hacer luego un dibujito o lo que sea. ¿Vale? Bien, yo voy a importar un logo que ya tengo hecho por ahí. Papá. Voy a coger este. Voy a apuregarlo. Ah no, sí, ya lo tenía puesto. No se me olvida que ya lo tenía puesto. Pues nada. Pues lo voy a centrar. ¿Veis? Esto es lo que tiene Illustrator. Que yo puedo hacer esto. Y no se me... No pierdo absolutamente nada de calidad. Si vosotros hacéis esto con algo que es en Photoshop. Pues empezáis a ver las cosas borrosas. Porque Photoshop trata los píxeles y esto trata ecuaciones matemáticas. Entonces vamos a hacerlo un poco pequeñito. Y ahora vamos a centrarlo. Pues podría sacar las guías, pero como sé que esto ya está centrado, puedo centrarlo así o podría cogerlo y centrarlo con el propio sitio. Y ahora lo que voy a hacer es bajarlo a una altura. Bien, pues bueno, ya tenemos más o menos los elementos. Ahora tendríamos que dibujar. Y ahora entran las herramientas de dibujo, que esto es... Las opciones que saquemos ahora, los dibujos que saquemos ahora, las formas que saquemos ahora, son las que nos vamos a llevar a Photoshop para aplicarle los efectos y dejar las cosas bonitas. Que también podéis aplicar efectos en Illustrator, pero seguramente la gente domine más Photoshop y sea más fácil. Entonces, para dibujar tenemos varias formas que recomiendo. Tenemos la pluma, ¿vale? Que podemos dibujar tal cual. Si mantenemos pulsado, saca los manejadores, pero son un poco más difíciles de controlar si no estás acostumbrado. Tenemos también la línea. Podemos hacer líneas, como todos los sitios. El rol de esta es que en las últimas versiones, de hecho en esta versión, cuando tú dibujas una línea, te la dejas seleccionada. Entonces, si yo dibujo una línea y ahora quiero dibujar desde esta esquina otra línea, para que luego me las pegue, es un poco más complicado. Que si lo hiciese con la pluma, que puedo hacer una línea y continuarla sin problema. Si no, mantengo pulsado y saco los manejadores. Y por último, si tenemos más o menos la idea, podemos hacer otra cosa que nos permite Illustrator, y para eso tengo aquí el otro panel, el de busca trazos. Y es, podemos sacar directamente las formas básicas de todo. Pues digo, pues ahora quiero más o menos un cuadrado aquí. Le cambio el tamaño. Lo adapto aquí. Digo, quiero como una marquesina, ¿no? Pues venga, voy a hacerla completa. Voy a cambiar aquí esto. Y le voy a dar un color azulado o verde. Vamos a hacer verde. Para que se vea. Esto debería estar en otra capa, que es nuestra capa de trazados, dibujo, o como queráis llamarle. Así que vamos a crear otra capa. Vamos a llamarle dibujo. Vamos a ponerla debajo de nuestro texto, porque si no, si está encima va a tapar el texto. Y vamos a mover el elemento que acabamos de crear aquí. Bloqueamos la capa del logo. Esta capa que teníamos aquí. No sé qué teníamos aquí. Ah, vale, que he creado más de una capa sin querer. Vale, y ahora tenemos nuestro texto por un lado, que podemos ocultarlo. El logo por otro. Vale, vamos a bloquear el texto para no cambiarlo ni moverlo sin quererlo. Y ahora vamos a dibujar las barras. Entonces, tenemos el método fácil. Resumiendo, guía con líneas rectas, que podemos pulsar Shift para que me las ponga rectas, rectas o a 45 grados. Vale. Tenemos las formas. Tenemos las líneas rectas. Vale, he hecho una marquesina. Pues yo quiero... Es muy sosa, ¿no? Es algo plano y liso. Pero a mí no se me da bien dibujar las cosas a pulso. Imaginemos. Pues puedo lo que puedo hacer es hacer un cuadrado y hacer otro cuadrado. Y si el cuadrado o esta otra forma, vamos, quien dice un cuadrado dice voy a hacer una estrella o voy a cambiar el de las... Voy a hacer un hexágono. Vale. O otro polígono de otros lados que nos deja dibujar los lados que queramos. Entonces, voy a coger el hexágono. Voy a ponerlo aquí. Lo voy a centrar. Centrar la barra. Y ahora voy a hacer como si hubiese dibujado el hexágono en esa marquesina, en esa barra que ya tenía dibujada. Pues me aseguro que el hexágono esté por encima. Le voy a cambiar el color para que vosotros lo veáis. ¿Vale? Ahora el hexágono está por encima del otro elemento. Selecciono los dos, me voy al busca trazos y le digo que me reste el que está por encima. Y ya tengo una forma hecha. Y esto lo podéis hacer con cualquier forma. Es mucho más fácil, muchas veces, dibujar una forma cualquiera, rotarla y ponerla en una esquina y restársela. Que intentar, yo que sé, hacer líneas, que pase por aquí el ángulo, no sé qué. Quiero que luego eso se repita al otro lado. Entonces, pues mira, haces una... Esto es el método sencillo, que si vamos a hacer cosas más complejas, pues lo mismo. Si queremos rellenar las cosas, podemos también sumar formas, ¿no? Si yo ahora voy a coger y voy a hacer un triángulo. ¿Vale? De tres lados. ¿Vale? Hago un triángulo. Y ahora lo escalo. Así. Vamos a poner una especie de picos. Yo que sé. Aquí. Esto ya es a modo libre de cada uno, ¿eh? El diseño. Lo diseñáis, lo ponéis junto, lo sumáis. ¡Pum! Ahora es un solo trazo. Que si yo le cambio el color al trazo, veáis que es solo un trazo. ¿Vale? O sea, esto de las formas son las dos herramientas que diferencian para mí mucho Photoshop con Illustrator. El tema del busca trazos, sumar y restar formas en un momento. Y el tema de alinear. Porque Photoshop alinear no lo lleva muy bien. Entonces, para que esto no se nos eternice y veamos un poco qué podemos hacer en Photoshop, qué podemos hacer también en Illustrator de efectos, yo me he adelantado y tengo otra hecha. ¿Vale? Más o menos parecida. Otra plantilla. ¿Vale? Aquí ya he incluido también el elemento de la cámara. Que si queréis, pues lo dibujamos en un momento. ¿Vale? Voy a hacer otra capa. ¿Vale? Y nos interesa, en la cámara sí que nos interesa saber un poco qué tipo de relación de aspecto nos puede interesar a nosotros. Porque ya sabéis que hay cámaras de 4 tercios, hay cámaras de panorámicas, de 16 novenos. Igual os interesa algún tamaño en concreto porque vosotros tenéis una cámara panorámica, pero no tenéis un croma y entonces se os ve un mogollón de la habitación. Y queréis, pues yo qué sé, recortarlo y sabéis que vosotros si estáis centrados, pues ya no se ve el resto de vuestra habitación. Entonces eso también lo podéis ya dibujar desde aquí. Yo voy a hacer la manera más sencilla, que es darle un tamaño de 16 novenos. Entonces voy a hacer 160 por 90. Y ahora lo voy a escalar al tamaño que más o menos se me adapte un poco. Así que me queda una proporción razonable. Y ya tendría más o menos la cámara. O sea, lo que va a tener aquí la personita dentro. Entonces hacerle un marco sería lo mismo que antes. Dibujamos el marco alrededor, con las formas, con la pluma o con las líneas. O con el resto de elementos que hay, pero normalmente esos tres elementos. Y recortaríamos, ¿vale? Yo voy a hacer, mira, voy a hacer uno redondeado. ¿Ves? Hago uno redondeado. Más o menos. Lo voy a mandar. Lo voy a cambiar de color para que se vea respecto al primer cuadrado que he hecho. Y lo voy a enviar detrás. Porque si quiero restarle el frente, ¿vale? Lo que tengo que hacer siempre es enviarlo detrás. O, si estuviese en otra capa, pues poner la capa debajo. Los voy a alinear. Entre ellos. Para que estén centrados. Y ahora, pues, cojo el de arriba y se lo resto. Y ya así, de manera sencilla, he hecho un marco. Para la cámara, hombre. Habría que darle un poco más de vidilla, según vuestro estilo. Pero esa parte creativa es de cada uno. Entonces, como os decía, yo ya tengo una plantilla hecha. ¿Vale? Que con eso vamos a trabajar. Que está aquí. Que he hecho antes en un momento. ¿Vale? Ya veis que contiene más o menos los mismos elementos. Aquí lo he puesto en castellano, pero bueno. La cámara está en otra capa. Que podemos mover, como veis, sin problema. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer. Podemos darle efectos aquí, como yo le he dado. ¿Vale? Que sería... Pues, aquí tenemos degradados y cosas así. Pero no tenemos exactamente los mismos efectos que hay en Photoshop. Sí que hay muchos de ellos, porque si vais aquí a efectos, veis que pone efectos de Photoshop y te salen unos cuantos, pero no están todos. Entonces, lo que deberíamos hacer ahora sería abrir un documento en Photoshop del mismo tamaño. nuevo, 1920, 1080, y lo bueno que sean del mismo programa, que sean de Adobe, es que nos permite seleccionar un elemento de aquí. ¿Vale? Voy a desbloquear las capas para que veáis. Puedo seleccionar un elemento, hacer Control-C, irme a Photoshop, y hacer Control-V. Y aquí, pues seguramente nos interese como objeto inteligente, de momento, porque eso nos permite cambiar el tamaño en caso de que no nos quede muy bien. Porque si le metemos píxeles o trazado, o trazado sí nos deja, pero si le metemos píxeles, automáticamente nos lo deja fijo. No te deja editar. ¿Vale? Pues ahora lo colocamos. Yo lo he hecho más grande para que no se me viese en su momento el borde. Entonces lo colocamos donde queremos, más o menos. Y ya tendríamos nuestro elemento. Hay que darle a OK arriba. Tendríamos nuestro elemento ahí. Que bueno, le podemos aplicar todos los efectos de Photoshop. No me voy a meter mucho aquí. Ahora... Ojo, eh. Los he perdido. Lo he perdido. A esto, opciones de fusión. No, opciones de fusión no. Sí, eso es. Opciones de fusión. Y aquí podríamos hacer lo mismo. Toda la textura, trazo y demás. Y ponérselo. Además de... Pues eso. Si sacáis otra imagen y otra capa, pues bueno. Las cosas que se pueden hacer. Como abrir otra capa. Voy a enlazarla con la de abajo y colorearla. Y tendríamos de un color plano. ¿Vale? Todos los efectos que podáis hacer en Photoshop. Y vamos trasladando todos nuestros objetos. Texto fuera. Control-C. Control-V. Objeto inteligente. Lo colocamos. Veis que nos mantiene el tamaño. Nos mantiene, en este caso, el color. Ahí, le doy a escape. En vez de a aceptar. Nos mantiene el tamaño. Nos mantiene el color. Vale. Pero la fuerza de esto es que ya tenéis todo dibujado de manera sencilla. Y rápida. Cuando le dediquéis un poquito de tiempo. Que yo entiendo que al principio un programa nuevo, si no domináis, pues siempre cuesta más. Y yo creo que podemos llevar hasta todo el texto. Lo que no sé si me lo cogerá todo de golpe o no. A ver, vamos a intentarlo. Puestos ya. Control-C. Perdona, Sprit. Una preguntilla. Sí. Al introducir el objeto de la parte inferior, al menos en mi pantalla, se ve como que ha perdido el degradado. No, no, no. Le he pasado yo una... Le he pasado un efecto en Photoshop. Ah, vale. Perfecto. Vale. Es que la idea es que lo acabemos en Photoshop. Pero como yo tenía tiempo, pues he probado. Y en Illustrator también lo podéis acabar. Le podéis meter los degradados. Tenéis las mismas opciones. Pero entiendo que la gente de normal controla más Photoshop. Vale. Entonces, el objetivo es que nosotros importemos la forma o dibujemos la forma en Illustrator, porque es más sencillo y más rápido, a mi parecer. Lo que pasa es que la gente no lo domina tanto. Y a partir de ahí, pues ya ves, realmente no lo ha perdido. Le he puesto una capa por encima con un color plano. Para que veáis que tampoco influye mucho si le metemos los efectos en Photoshop o en Illustrator. Y de aquí, pues sería separar las cosas en capas. Obviamente, pues esto es un montaje rápido, ¿vale? Que hemos preparado. Y suelo dejar un tiempo. O sea, suelo acabar rápido para que podáis hacer todas las preguntas que no os han entrado de media. O si queréis que explique algo más. Si hay... Como hay tiempo. Es que a veces voy muy rápido. Para el OBS y todo eso, ¿lo guardas en PNG o en qué formato? PNG. PNG siempre. Siempre que vayáis a guardar. Sobre todo si queréis transparencias. Primero, porque no comprime. Igual que si guardáis en JPG. Y segundo, por eso. Porque si yo ahora guardo esto. Voy a esconder la capa... La capa de la CAM. Que creo que es esta. Y lo guardo. Archivo. Guardar como. Y elegís aquí PNG. Es lo más sencillo. Vamos a poner... Text 1. No da igual. Me lo va a guardar el escritorio. Vais a ver que tengo el escritorio hecho un desastre. Pero bueno. Si ahora lo abro... Bueno. Se ve aquí la transparencia. Si lo hubiese guardado en JPG, pues le hubiese puesto un fondo blanco. Y el OBS admite JPG. Es que el resto de formatos que tienen transparencia... Si os vais a GIF, que también tiene transparencia, vais a perder calidad de colores. Porque no tiene tanto rango de colores. Y si usáis BMP, tampoco es que se use mucho ya. No sé si... De hecho, si lo admite. El estándar suele ser el PNG. PNG y JPG. Y como JPG no tiene transparencias, pues PNG tranquilamente. ¿Algo más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Que explique algo más un poco en detalle. Yo tengo otra preguntilla. Es que en el ejemplo que has enseñado al principio, el rosa... Tengo la sensación de que más que un color plano o un degradado y demás, tiene pues ahí en la parte de offline y demás una serie de... Pues como una especie de imagen ya de por sí, ¿no? ¿Puedes sacar las formas poligonales con un patrón, con alguna imagen o tienen que ser siempre degradados o colores planos? Colores sólidos. Depende, no sé, podrías hacer las formas en Illustrator, ¿vale? Ya te digo, como Illustrator es escalable... Mira, voy a abrir otra imagen, ¿vale? Voy a abrir otro... A ver, yo aquí suelo tener... Para imprimir... Ahí podrías hacer una imagen y lo que has exportado del Illustrator, utilizarlo como máscara. Sí, pero... Para recortar. Eso es, imagínate. Ahí había una serie de puntitos, ¿vale? O... O... No sé, estos triángulos, ¿vale? Tú puedes venir a Illustrator, dibujar esta forma, esta especie de triángulo que sale aquí. Lo dibujas, ¿vale? Comprobamos que está cerrado mirando el relleno, ¿vale? Y Control-C, te vas a Photoshop, lo pegas aquí en cualquier lado, como objeto inteligente, ¿vale? Lo escalo. Lo voy a poner ahora abajo del todo, para que sea con un fondo. Y ahora le meto el degradado. O sea, el degradado se lo puedo poner en Photoshop, se lo puedo dar en Illustrator también. Pero bueno, tratamiento de imagen, normalmente, Photoshop suele ser más cómodo. Si queréis hacer cosas de eso, del estilo degradados. Yo que sé, vienes aquí a degradado, te vas aquí. Y claro, ahora no me deja, pero bueno, lo voy a hacer de la otra forma. Y ya está, ya hago un degradado. Pues no sé, ahora me ha cogido a blanco. Voy a hacer uno a transparente. ¿Vale? Y a esta capa le bajo la opacidad al cero. No, perdón, el relleno. Me he equivocado. No, pues no debería de hacer. Bueno, ¿ves? Podría tener esa especie de triángulo que sale ahí. Si quiero hacer cosas más, como patrones, como los circulitos de aquí, lo mismo. Yo puedo ir a Illustrator, dibujo un círculo, le pongo sin relleno, ¿vale? Y al círculo más pequeño, pues yo que sé, le doy un trazo gordo. Ahora, como os he dicho antes, puedes pulsar Alt y duplicarlo. Lo escalo un poco más grande. Lo centro con el círculo anterior. Pum, pum. Y ahora le bajo el trazo. Y voy consiguiendo ese efecto, por ejemplo, que se ve aquí. De los círculos que van haciéndose más pequeñitos. O tal. Y los patrones de puntos, lo mismo. Los patrones de puntos, pues, o buscáis una imagen y recortáis o así, o te vienes aquí y haces puntos. Y es que no es muy complicado. Wow. Haces un círculo. Mierda, me he equivocado de botón. Haces un círculo perfecto. Lo haces pequeñito. Le cambio para que solo sea relleno. Y ahora lo voy duplicando y lo voy alineando. Y puedo, en un momento, coger todos, alinearlos al centro. Ahora dejarles una distancia. Ah, vale. Que ahora he cambiado. Ahora estoy en milímetros. Puedo dejarles una distancia así. Ahora coger. Y lo mismo. Y duplicarlo. Duplicarlo hacia abajo. Y enseguida, en un momento dado, he hecho un patrón de puntos o de hexágonos o de lo que queráis. Cuando tú generas aquí las formas, los patrones, lo que sea. Y después, al final, lo que haces es llevártelos como objetos. Claro. Y hay gente a Photoshop. Y ahí juegas con un tema de efectos, colores, degradados. Claro, claro. Porque lo que he dicho al principio, porque igual alguno no estabais, es que íbamos a usar Illustrator para dibujar. Porque nos permite, eso, tener un tamaño infinito. Ya veis que se dibujan, se alinean las cosas. Maquetamos más fácil. Mucho más fácil. Y luego decís, jo, pero es que luego los efectos no me gustan. Pero da igual, porque tú puedes seleccionar las cosas, llevártelas como objeto inteligente, ponerlos en Photoshop y luego ya empezar a aplicar todos los efectos que quieras. Es que si quiere un trozo de una imagen, quiere unos degradados, los propios efectos que conocemos todos de Photoshop. Y te permite eso. Te permite, sin mucho esfuerzo, cambiar lo que quieras. Ese era un poco el concepto. Porque si te pones a dibujar cosas en Photoshop, jo, hay gente que lo consigue, ¿eh? O sea, quiero decir, peleándote un poco con la pluma y así, pero ya habéis visto que en un momento en Illustrator, o sea, en cuanto a tiempo, tardáis menos. Vale, ¿alguien más quiere preguntar? Todavía tenemos unos cinco minutos. O quiere aportar algo, vamos. Tienes todo el tiempo que quieras, ¿eh? Ya, bueno, pero por si acaso. Si alguien quiere aportar o quiere preguntar algo, oye, ¿cómo se hace este efecto? No soy un súper tal en Photoshop, porque sabéis que estos programas son enormes, ¿vale? Y se pueden usar de mil formas, pero podemos llegar a algún tema o que se haga de una manera o de otra. Por ejemplo, en Photoshop, yo con las formas inteligentes, dado que no te deja, digamos, cambiarle el color, bueno, creo que sí te deja, si la editas, bueno, eso es. Si la editas, te abre hasta Illustrator. No sé si os habéis fijado, pero yo, este objeto que ya había arrastrado a Photoshop, le hago doble clic y me abre Illustrator para editarla. Entonces, incluso podríais añadirle o cambiarle el color de base aquí y aceptar esto o guardarlo desde aquí. Si yo lo edito, le voy a cambiar el color, ponerle un rosa. Si yo lo guardo y voy a Photoshop, se tendría que haber actualizado efectivamente y ahí está el color rosa. O sea, trabajar con los dos no es ningún problema y de hecho, para muchas cosas, incluso es beneficioso. Si nadie más tiene nada que preguntar o quiere preguntar luego por privado, que me diga sin ningún problema, ¿eh? Si os entra alguna duda o si os ponéis a hacer algo durante estos días, yo más o menos voy a estar por aquí, ¿vale? No preguntar sin ningún problema y lo sacamos. O os explico cómo lo hago yo las cosas. Y poco más, NetBarners, yo le daría por clausurado, ya si nadie tiene nada más que preguntar. Sé que igual he ido un poco rápido en algunas partes, pero pensaba que iban a preguntar más durante. No voy a cortar la grabación.